Arriba, arriba la mañana, porque yo tengo ganas de mirar televisión. Canta en vivo para toda la provincia de Buenos Aires. Ella, la número uno. Ella es Daniela. Chimboró, ven un cigiridum, chimboró, ven un cigiridum, va a lanzar. Me gusta ese cuerpo que baila, me gusta ese cuerpo que zamba. ¿Qué te hace así? La mano se va, mover la cabeza de aquí para allá. Cigiridum. Cigiridum. Chimboró, ven un cigiridum, chimboró. Ven un cigiridum, va a lanzar. Me gusta ese cuerpo que baila, me gusta ese cuerpo que zamba. El que hace así, la mano se va, mover la cabeza de aquí para allá. Sí, un cigiridum, sí, un cigiridum. ¡Sí, un cigiridum, sí, un cigiridum! Ciri de Gidum, Ciri de Gidum, Ciri de Gidum, Ciri de Gidum Sin corón, balanza Sin cuerpo que zamba Sin cuerpo que bailar De Cuba ¡Fuerte el aplauso! ¡Alguien, alguien! ¡Te soy un fenómeno! ¡Me apagaron! ¡Vamos de vuelta! ¡Esa! ¿Cómo te sale? Pero bueno, no me cambies el tema Bueno, ¿te gusta la nueva canción? Pero olvidate, genial Es una canción cubana que la fusioné con brasilera ¿En serio? La traje de Miami A mí no me digas de qué idioma, para mí sí que tú Sigue, como yo, como tú Arriba la mañana Porque yo tengo ganas de mirar televisión